hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de clash real el día de hoy ha finalizado el evento de clash real ya tenemos al ganador y en este vídeo vamos a ver qué recompensa le han dado al ganador y también vamos a ver un montón de cosas más que desde hasta el final de este vídeo para que no se pierdan de nada y tampoco olviden suscribirse a este canal dejar su buen like y compartir el vídeo con todos sus amigos sin nada más que añadir comencemos con toda la información y con el regalo que les han hecho los de clash real al equipo ganador y vamos a comenzar viendo este vídeo que es acá en donde revelan quién es el ganador y cuál va a ser el premio igualmente les dejo el link de este vídeo acá abajo en la descripción de este vídeo para que vayan a checarlo porque la verdad que si está bastante interesante yo no lo voy a ver completo sino que simplemente la parte en donde van a dar el premio así que vamos a darle play y bueno no le puse tanto sonido porque puede que tenga copyright y pues ya saben eso no sea yo también tengo que comer no entonces vamos a bajarlo un poquito el volumen entonces podemos ver acá como un drone se encarga de dirigirlos a lo que puede ser la sorpresa no que ahí los lleva hasta la azotea y ahí para los dos se quedan preguntando qué es ese botón rojo y pues obviamente lo tienen que machucar no sea porque va a estar un botón rojo allí lo tienen que machucar vamos a adelantar esto y los drones son los que se van a encargar de decir quiénes son los primeros tres lugares ok ahí está el logo de clash real ahí lo dice en los subtítulos luego dice tercer lugar vamos a ver vamos a ver quién fue el tercer lugar el equipo de las mosqueteras increíble ahorita si me preguntan no recuerdo no recuerdo muy bien quién era el equipo de las mosqueteras ustedes saben pues pueden comentármelo acá abajo en los comentarios también pueden dejarme acá abajo en los comentarios a qué equipo estuvieron vinculados yo sé que la mayoría puede ser a benihu pero si alguien más le dio ganas de seguir a otro creador de contenido quiero que me lo dejen acá abajo en los comentarios ahora sí vamos a ver cuál fue el segundo lugar a ver 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 bueno fueron los esqueletos increíble el equipo esqueleto si no estoy mal creo que fue el asiático el que era el equipo esqueleto y por último el ganador el gran ganador es el equipo de las guichitas increíble este equipo de las guichitas pertenecía a yo soy rick así que un claro ganador desde el primer día se vio de que iba con gran potencial y pues yo les tengo que confesar que en mi cuenta secundaria justo cuando empezó el evento yo en esa cuenta seguí a yo soy rick en la principal seguí a benihu porque creo yo o en ese momento creía yo de que benny tenía la gran posibilidad de ganar pero no fue el caso muy bien jugado por parte de yo soy rick se nota que la gente que lo sigue a él pues es también bastante pro y él también es bastante pro jugando a clash real ahora sigue la sorpresa que le va a dar supercell a este equipo ganador el equipo de yo soy rick vamos a ver un poquito vamos a ir pasando esto de poquito a poquito porque acá se puede ver que es un regalo pero enorme 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 increíble tiene el aspecto de las torres de coronas de esta temporada así que increíble me parece a mí un regalo bastante bastante buenardo no sabemos muy bien qué es lo que lleva dentro ok pero de que va a estar bueno va a estar buenardo véanlo por acá vamos a pausar el vídeo un ratito para que lo puedan ver y lo puedan apreciar y quiero que también me dejen en los comentarios que les parece este regalo como les dije antes no sabemos muy bien que vayan a regalar o mejor dicho que venga dentro de esa caja pero de que nos va a servir nos va a servir bastante y acá finaliza simplemente pues lo empacan y pues ya estaría listo para que se lo manden a yo soy rick acá tenemos la clasificación final el cuarto puesto se lo llevó sir tag el quinto benihu el séptimo este ven que no sé muy bien cómo se diga su nombre octavo tenemos a jun a noveno tenemos a grax en décimo tenemos a orange juice en onceavo a clash art y en doceavo y último lugar a joe jonas y recuerden que en el vídeo de ayer les dije que aunque no participaran pero que simplemente estuvieran registrados acá en este evento se iban a llevar un emote completamente gratis y justo hoy se filtra el emote que clash royal nos va a regalar a todos nosotros y es este de acá obviamente no es este emote porque me parece bastante bastante malo pero no tanto como el que clash royal regaló para su aniversario no sé déjenme ustedes en los comentarios cuál les parece peor si este del espíritu de hielo o este del espíritu sanador que de verdad me parece más lamentable lastimosamente ya sé cuál es el emote que se nos va a dar la próxima semana pero no puedo mostrárselos porque soy creador de contenido y si se los publicó acá primero que la sorbida al viene y me borra el vídeo cosa que nadie quiere y lo otro puede que incluso hasta me saquen del programa para creadores así que nadie quiere eso verdad ahora pasando a otra noticia tenemos pendiente la gran sorpresa para el equipo ganador que en este caso es el equipo de yo soy rick así que déjenme ustedes en los comentarios que creen ustedes que sea la gran recompensa que les vayan a dar a yo soy rick y a todo ese equipo ganador los leo como siempre acá abajo en los comentarios y para finalizar este vídeo tenemos esta última noticia en donde rick nos deja acá unas fotos de él detrás de cámaras cuando estaban grabando pues el vídeo que vimos al principio pero lo que más nos llama la atención es la respuesta de gabriel que le pregunta que qué onda qué pasó con esta recompensa de las cinco casillas porque hasta el momento nadie sabe ni siquiera ven hijo ni siquiera yo soy rick ningún creador de contenido sabe que va a dar clase real o si inclusive va a dar algún premio porque rick respondió al tuit de gabriel con esto que la verdad que no promete mucho dice se suponía que sería un desafío dos contra dos con un invitado especial y una carita triste quiere decir esto que no vamos a tener ninguna recompensa por haber llegado a las cinco casillas en este evento que hizo clash real eso tiene mucho sentido porque hace unos cuantos días yo soy rick en un directo mencionó que él no tenía ni idea no sabía nada de esta recompensa por llegar a las cinco casillas yo espero que esto nada más sea un trolleo por parte de clash real porque si no ya sería el segundo fail el primero fue con las magic coins ahorita que no nos van a dar una recompensa que claramente nos ganamos todos legalmente sería un completo fail quiero saber su opinión que piensan ustedes si creen de que supercell la próxima semana nos va a dar al menos algo por esta recompensa que hemos conseguido legalmente o si creen que literalmente fue otro fail por parte de clash real y que al final pues ya no nos van a dar nada los leo como siempre acá abajo en los comentarios y bueno chicos por aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado ya saben cualquier duda sugerencia o comentario o algo que a se me haya olvidado comentar como siempre también nos debo acá abajito en los comentarios yo me despido nos vemos en un próximo vídeo mucha adiós un próximo vídeo un próximo vídeo y